El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, y de autoridades ambientales y locales, visitó obras de mitigación de inundaciones y gestión del riesgo en el municipio de Villeta, Cundinamarca. El muro quedó súper bien, ¿para qué? Puede uno aunque sea dormir tranquilo, que es lo más que uno por la edad quiere lo mejor. Con estos trabajos de ingeniería han sido un regalo de Dios y regalo también del Estado, y que en realidad hemos podido no solamente favorecer nuestra casa, sino también hacerle una protección al barrio, porque esta erosión era como un cáncer. No solo los habitantes de los barrios Villamaría y Alfonso López están tranquilos, sino ahora toda la comunidad. Porque el río cuando crece, ya hemos tenido, pasaba y afectaba toda esta zona del barrio, de toda esta zona, y no dejaba que el hospital se pudiera construir y se pudiera remodelar por el alto riesgo que tiene. Ya con esta obra el riesgo prácticamente es cero. De las obras que se realizaron fueron unos muros de contención para control erosivo y para estabilización de taludes, Pero gracias a estas obras ya ese riesgo se encuentra mitigado y este cauce se encuentra dentro de los parámetros técnicos ambientales con unos cauces normales. El ministro Murillo visitó estas obras en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra.